Desde que tú ya no estás, nada ha sido igual No te puedo olvidar, por favor Yo sé que te fallé, quizás te lastimé Yo me equivoqué ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude ya pensar? Que nunca tú te ibas a marchar, ni que conmigo ibas a estar Es difícil olvidarte, no lo puedo soportar Solo me queda llorar, jamás pensé, amarte de verdad Estos días han pasado y no te he vuelto a ver A veces yo pienso, ¿dónde estás? ¿Con quién andarás? Pero debo olvidarte Porque yo sé que tú me dejarás, que otro te buscará Y tú a mí me olvidarás Yo sé que fallé, fallé, eso lo sé Y aunque te duela, tengo que aceptar Yo sé que yo te perdí, por tonto te erí Yo debo admitir que ya debo partir Sé que fue mi endor Y entiéndelo, yo a ti te amo con el corazón Mi inspiración, eres mi canción Tometo cambiar juntos hasta el final Sé que vamos a llevar Desde que tú ya no estás Nada ha sido igual No te puedo olvidar Por favor Por favor Yo sé que te fallé Quizás te lastimé Tengo que aceptar que yo te perdí Por tonto te erí Yo debo admitir que ya debo partir Sé que fue mi endor Y entiéndelo, yo a ti te amo con el corazón Mi inspiración, eres mi canción Yo prometo cambiar juntos hasta el final Sé que vamos a llevar Desde que tú ya no estás Nada ha sido igual No te puedo olvidar Por favor Yo sé que te fallé Quizás te lastimé Yo me equivoqué Sé que fallé Sé que fallé Quizás solo sé Y aunque te duela Tengo que aceptar Que yo te perdí Por tonto te erí Yo debo admitir que ya debo partir Sé que fue mi endor Y entiéndelo Yo a ti te amo con el corazón Mi inspiración, eres mi canción Tanto me toca cambiar juntos hasta el final Sé que te vamos a llevar Te voy a decir algo bien sencillo Estar contigo ha sido lo mejor que me ha pasado Y te juro que no voy a poder olvidarte Porque mi corazón no te ama Princesa Te deseo lo mejor Y solo espero que encuentres a otro chico mejor que yo A veces cometemos errores Pero Lo nuestro terminó Princesa Te amo Perdónenme Pero yo soy Elías de Yavir Un boliviano demostrando a grandes artistas Que este muchachito puede llegar lejos Bolivia Music Studios VIA Music Your Music Your Music Your Music Your Music La Vita 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 Bella Sa her t'i show una t'as Una si her me t'y suvela Si me japon pa ty E bukur me gresheta Njimara ke kam për ty cdo dit Ta ni qumë të gjeta Nuk ome t'lo njojo, jojo dhe pi Ajo lulia, lulia, lulia Zemrën ma mori e mëzma dha Ajo lulia, lulia, lulia O lullin lume kushe ka Ajo lulia, lulia, lulia Zemrën ma mori e mëzma dha Ajo lulia, lulia, lulia O lullin lume kushe ka Ajo lulia, 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 lulia Lullin më halës për të vuaj E a ju kna qetë nuk i bëhet vo E bukur me gresheta Njimara ke kam për ty cdo dit Ta ni qumë të gjeta Nuk ome t'lo njojo, jojo dhe pi Ajo lulia, lulia, lulia Zemrën ma mori e mëzma dha Ajo lulia, lulia, lulia O lullin lume kushe ka Ajo lulia, lulia, lulia Zemrën ma mori e mëzma dha Ajo lulia, lulia, lulia O lulin lume kushe ka Ajo lulia, lulia, lulia Ajo lulia, 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 lulia And touch the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people maybe People talking but I'm speaking People hearing but I'm listening People writing songs And voices never share And no one dare Just turn the sound of silence And touch the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people maybe People talking but I'm speaking People hearing but I'm speaking People hearing but I'm listening People writing songs I'm listening to the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people maybe Ten thousand people maybe People talking but I'm speaking People talking but I'm speaking People talking but I'm speaking People hearing but I'm listening People writing songs And I'm listening to the sound of silence And I'm listening to the sound of silence Oh my God And I'm listening to the sound of silence ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!